¡Havu bonan tagun! ¡Miaen carain gamykoin! Hoy día, mi parolos con vi en la farita lingua en esperanto La esperanto es la más fácil lingua del mundo Esperanto es la más fácil la lingua Comprende ¿Visteis que mi nombre es Sergio? ¿Mí habas dudas Yaron? ¿Mí estás estudiante? ¿Mía familia es tres mal grande? Mi vivas con mi patrino Si lavora Si lavora Lavoras Mi Y mi patro muertes andau 3 jargoni. Mi, mi havas ancau la katon. Mi havas ancau la katon es un oranji colora y mal multe blanca. Tudia noma es un oranji colorak. Mi a vino, que mi a onco, no vivas con ni, mi a onco havas la familia y havas la adzino, la filo y la filino. La filo micuso es tres malgranda. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Mi a onco, no vivas con ni, mi a onco. Gracias.